Corona e IRL Somos una empresa peruana dedicada al negocio de metalmecánica en toda su extensión. Nos especializamos en la transformación de contenedores marítimos a oficinas, archivos, polvorines, multiusos, almacenes, campamentos mineros, cocinas, o uso doméstico, entre otros. Garantizamos calidad y le entrega tiempo para satisfacción del cliente. Corona e IRL